Este jueves, en horas de la noche, personal de la Municipalidad de Concordia, del área de Inspección General, procedieron a la clausura preventiva de un comercio ubicado en San Lorenzo y 25 de Mayo, un drugstore que funcionaba bajo el nombre de Selfie, el cual, bueno, se constató en este lugar, según los inspectores municipales, se constató la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Es por eso que, bueno, como decíamos, y de manera preventiva, se procedió a la clausura de este comercio y ahora deberá tomar intervención la Fiscalía de Faltas y que, dentro de 48 horas, tendrá para dictaminar qué tipo de clausura le corresponde a este comercio. Sin embargo, los responsables de este comercio han hecho saber a Central de Noticias que la persona que habría comprado la bebida alcohólica por la cual fue clausurado este comercio, era una persona mayor de edad que estaba acompañada, efectivamente, de personas que serían menores, pero que la compra la realizó, como decíamos, una persona mayor de edad. Sin duda es que esto continuará. Habrá que ver qué es lo que define justamente el juzgado de faltas en cuanto a la clausura de este comercio. Insistimos, esto ocurrió en San Lorenzo y 25 de Mayo, en la esquina, en esta transitada esquina de la ciudad de Concordia, en horas de la noche del día jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!